...de risa loca, condición que te rías, Kenia, porque si es de risa... Es que yo creo que es un frián y me acuerdo de la imagen de Alejandro del Moral y tú. Pero bueno, sigamos. Sí, a mí también me dicen plurinominales y me acuerdo que llevas 18 años en la dictadura de los flores que por eso los queremos quitar. Ojalá, ojalá tú tuviste 18 años. Kenia, yo gane elecciones. Por eso, pero tuviste 18 años. A diferencia tuya, a diferencia tuya yo gane mi elección. Ojalá algún día tenga 18 años de flores. Pero no, no, o sea, sí he sido plurin, pero no tengo 18 años. A diferencia de Kenia, yo sí tengo ciudadanos a los que he respondido durante muchos años. Kenia responde a la dictadura de los flores que tiene el plan. ¿Por dónde salía? La verdad es que pobre Xochitl, porque el lunes ni quien le vaya a contestar el teléfono. Ellos nada más ven por sus flores. Kenia, es tu trayectoria. Claro que le van a contestar el teléfono a su mujer política. Bueno, como Kenia no me deja hablar porque no quiere que platiquemos de sus flores. Se traducen también, en segundo lugar, en lo que vemos en la calle. Es decir, lo que sentimos en los eventos. Hasta en lugares que tradicionalmente eran bastiones de lo que hoy ya deja el PRIAN como partidos regionales. Y que, por ejemplo, en Guanajuato nos fue muy bien. La semana pasada en Benito Juárez fue un evento espectacular, emotivo, lleno de cariño. Pero seguimos llenando no solo las plazas públicas, sino también se siente ahí el corazón de la gente. Y de un lado vemos a la Xochitl, que ofrece PRIAN con lo mismo. La Xochitl, que quiere regresar al pasado y al mismo tiempo escapar de la rendición de cuentas de los 90 años de PRIAN, que no dejaron a México en ningún buen lugar. Y pretenden que los mexicanos olvidemos todo eso. Ellos quieren que se nos borre la memoria. ¿Cuál es el mensaje que consideran que se deben de quedar las personas al momento de ir a votar? Voy contigo rapidísimo, Kenia. Pues yo te diría, cuando estés en la urna, piensa que van a continuar los programas sociales con Xochitl Galvez, pero que mereces más. Que como mexicano, como mexicana, mereces seguridad. Mereces que tus hijos vayan a escuelas de calidad. Mereces tener un trabajo digno, con un salario digno. Mereces subirte al metro y no arriesgar tu vida. Mereces, si te enfermas, la posibilidad de ir a un hospital de calidad. Gaby. El próximo 2 de junio tenemos una cita con la historia. La primera cita es porque vamos a elegir la primera mujer presidenta de la república. Y ese es un mensaje de México para el mundo, pero sobre todo también para Norteamérica. La primera presidenta en todo Norteamérica. En primer lugar, sobre las trayectorias hay diferencias abismales. Mientras, durante el gobierno de Xochitl Galvez en Miguel Hidalgo, incrementaron los secuestros en 1.300% en solo tres años. O podemos ver también cómo se le duplicaron los homicidios o se le triplicaron los robos con violencia. Del otro lado, Claudia Sheinbaum, gobernando la Ciudad de México, redujo los delitos de alto impacto en un 58%. También las plataformas que las postulan son distintas. El PRIAM quiere que nos olvidemos de las devaluaciones. Ahora nosotros podemos presumir el superpeso. Ellos critican una refinería, pero cuando prometían una refinería, solo hicieron una barda. A ellos se les fugaba el chavo. Nosotros hasta lo extraditamos a él, a uno de sus hijos y a muchos de sus integrantes del cártel a Estados Unidos. Ahí está también García Luna, por cierto, a quien le encargaban la seguridad de la que tanto habla. Morena ha dicho, nosotros queremos sacar 33 millones de votos. Es el piso que Mario Delgado ha puesto para esta elección. Claro que vamos por 33 millones de votos. Y claro que Claudia Sheinbaum va a ganar en todas las entidades del país. No solo nos lo dicen las encuestas, que ahí están. A ver, la misma que ustedes han comentado de esta recopilación, encuesta de encuestas, habla de prácticamente 20 puntos de diferencia por arriba, Claudia Sheinbaum, de Xochel Galvez. No se trata solamente de números, que ahí están. Se ve, lo sentimos. Yo he hecho campaña en muchas ocasiones. Y lo que nunca miente es la calle. Es lo que se siente cuando estás platicando con la gente. Es ese termómetro de cómo se desarrollan las cosas en el día a día. Y vamos muy bien. Insisto, hasta en aquellos tradicionales bastiones de la oposición, hoy se les ve muy preocupados. Kenia. Bueno, primero que nada, y cada que Gaby dice PRIAN, te juro que vienen a mi mente las imágenes que están ahorita distribuidas del PRI, Alejandra del Moral, y PAN, Gaby Cuevas. O sea, yo sí creo, honestamente, que esta discusión del PRIAN es algo que en Morena tan les encanta que se las llevan. Me explico. Gaby, todas las campañas que lleva, el 90% pone en el PAN, una panista de más de 20 años. Alejandra del Moral, una PRIista de más de 20 años. Y Morena está desesperada porque sabe que va a perder la elección. Vamos a ganar la Ciudad de México y Santiago Taboada va a ser jefe de gobierno porque ya toda la ciudad, toda la capital sabe que estos cuates de Morena, no, de Morena real, digamos, ¿no? Mientras, digamos, Gaby y yo dábamos la lucha desde el PAN, veíamos cómo destrozaban esta ciudad. Y hoy, claramente, hay una luz que se llama Santiago Taboada. Muchísimas gracias a los capitalinos por acompañar a Santiago y por hacerlo el próximo jefe de gobierno. Por supuesto, México está despertando, vamos a ganar las gubernaturas y vamos a tener a Xochitl Galvez en la presidencia de la República y vamos a tener un Congreso que razone, que piense. No esta bola de levantadedos, adyectos a López Obrador, con perfiles absolutamente limitados, que le hacen un montón de daño a México y que de veras, si conocieran a sus diputados y a sus senadores de Morena, nunca votarían por ellos. Es impresionante. Gaby, por justo, alusiones. Y más que nada, también, sobre todo, pero la parte de cómo lo vi de Morena adentro, ¿no? Pues yo quisiera empezar por las alusiones de la ronda anterior porque creo que estoy en mi derecho. Miren, me voy a una reflexión. Bueno, sí, sí fui panista por muchos años. Yo ingresé al PAN en 1994, que para muchos jóvenes que nos vean va a parecer como hablar del Antiguo Testamento. Pero en ese entonces México no daba por segura la democracia. No estábamos seguros de que nuestro voto contara. Y el PAN, en ese entonces, en 1994, presidido por Carlos Castillo Peraza, sí tenía una vocación muy importante, tanto interna como de lucha histórica por la democratización de nuestro país. Ese PAN, que históricamente luchó contra el PRI, hoy entiende por democracia. Esa es la democracia que ellos dicen que defiende. Pues la del convenio de Coahuila, donde se reparten notarías, órganos autónomos, candidaturas. Ese es el concepto de democracia que tiene hoy el PAN. Miren, el próximo 2 de junio que estén en la casilla, pregúntense una cosa. ¿Quieren que se vaya a la Guardia Nacional? Si quieren que se vaya a la Guardia Nacional, voten por la Xochitl de las mentiras. Si quieren que también el país se llene de sangre, de secuestros, de narcomenudeo, como nos dejó el Miguel Hidalgo, voten por Xochitl. O si quieren que regrese García Luna, o ahora, con Taboada, el jefe Goliat, que está acusado de trata, que estuvo procesado por violencia, por maltratar a una familia, por andar tirando balazos, esa es la opción que tiene el PRI, en el PRI con lo mismo. El que dejaron a México con una guerra contra el narco, encargada García Luna, así nomás, y que pretenden que hoy se nos olvide. El PAN y el PRI, que hoy hablan de autoritarismo y de represión, y se les olvida Aguas Blancas, Atenco, Nochitlán, el 68, el 71. Esas son las expresiones de paz que tiene el PRI y que pretende que no tengamos memoria. Si me regalan nada más un segundo de mi parte, quiero decirles, en estas elecciones se van a recibir seis boletas, tres boletas federales y tres boletas locales. Siempre y cuando tengan elecciones de gobernador, por ejemplo. Sí, claro. Esto es para la Ciudad de México. Si tú vives en la Ciudad de México, vas a recibir la de jefatura de gobierno, la de diputados locales y la de alcaldías. En todo el país se van a recibir las de la Presidencia de la República, las del Senado y las de la Cámara de Diputados. Puedes votar por uno, dos o tres partidos, PAN, PRI o PRD. Lo que no se puede hacer es votar por coaliciones distintas, porque ese será un voto nulo. Yo soy panista, votaré por el PAN. Y por supuesto, decirle a todo México, vayan a votar. Este 2 de junio, el poder está en sus manos, está en esa urna y está para detener a Morena y para construir un mejor país con Xochitl Gales. Estamos con tiempo. Gaby, tu parte de esta situación de lo del fraude. Yo creo que es muy interesante ver cómo el PRIAN quiere cambiarnos el vocabulario. O sea, la verdad es que sí es como de risa loca, conición que te rías, Kenia, porque si es de risa... Yo creo que es el PRIAN y me acuerdo de la imagen de Alejandro que es Moral y tú. Pero bueno, sigamos. Sí, a mí también me dicen plurinominales y me acuerdo que llevas 18 años en la dictadura de los plurinominales que por eso los queremos quitar. Ojalá. Ojalá. Tú tuviste 18 años. Yo gané elecciones. Por eso, pero tuviste 18 años. A diferencia tuya, a diferencia tuya, yo gané el PRIAN. Ojalá y algún día tenga 18 años de plurinominales. Pero no, no. A diferencia... O sea, sí he sido plurinominales, pero no tengo 18 años. A diferencia de Kenia, yo sí tengo ciudadanos a los que he respondido durante muchos años. Kenia responde a la dictadura de los pluris que tiene el PRIAN. Por eso se alían. La verdad es que pobre Xochitl, porque el lunes ni quien le vaya a contestar el teléfono. Ellos nada más ven por sus pluris. Kenia, es tu trayectoria. Claro que le van a contestar el teléfono. Bueno, Kenia no me deja hablar porque no quiere que platicamos de sus pluris. No, no, sí, claro. Esa que voy a decir. De la dictadura local, de la dictadura federal, 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 y tú tuviste 18 años cargo gracias al PAN. Esa es la verdad. Las dos son verdades. Vamos al tema de fraude. ¿Por qué? No, no, no. A ver, yo sí quisiera que aclaramos las trayectorias, porque Kenia lleva viviendo nuestros impuestos 18 años de pluris en pluris. Es que no he sido 18 años pluris, no mientas. Tú lo dijiste muy bien. O si vas de pluris en pluris, que también es tan incómodo. O 18 años de pluris, tampoco es que... Te felicito. Y cada quien sus prioridades. Tú lo dijiste en esta mesa. No. Lo dijiste en la primera mesa. No, yo me refería a tus 18 años con el PAN. Yo gané una diputación local de mayoría. Gracias al PAN. Yo gané... No, 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 mi reina. Revísate la trayectoria del PAN que ha perdido varias veces en mi calidad. Tuviste muchos cambios. Y está bien, y la vamos a tener hecho públicamente. Te he dicho públicamente. ¿Cuántas elecciones has ganado, Kenia? ¿Cuántas elecciones has ganado, Kenia? ¿Cuántas elecciones has ganado, Kenia? ¿Cuántas elecciones has ganado? ¿Cuántas elecciones has ganado? Es más, ¿cuántas casillas has ganado? Ninguna. Vamos a la parte de los... Esto no es personal y no se trata ni de ti ni de... No, es rendir cuenta. Eso no te rogues. No te rogues. No te rogues. No te rogues. De verdad, yo no te rogues. No te rogues. No te rogues. No te rogues. Sí, sí, dijiste. Adelante. Se te olvida lo de tus pluris y muchas cosas. Adelante, porque estamos en tiempo. No, no me salías. Eso sí, eso sí, no. 18 años en el PAN. Esa es la realidad. Ese es el ejemplo de lo que van a ver el domingo cuando vayan a la urna. La lista de los eternos plurinominales del PRIAN, que se columpian de pluri en pluri y luego las niegan. Yo sí gané varias elecciones de mayoría. Yo sí competí. 18 años en el PAN. Yo competí. A diferencia de que no gana una sola casilla de quien nunca ha hecho campaña, ya eso es a lo que se aferran estas oligarquías del PRI y del PAN. ¿A eso le quieres dar tu voto? Yo creo que no. No queremos que esas oligarquías sigan viviendo del presupuesto público y se columpien de pluri en pluri. Cuando tengan esas boletas como las que Kenia nos mostró, denle la vuelta y ahí podrán ver la lista de impresentables que tienen el PRI y el PAN y a ver a quién quieren adoptar. Ahora nosotros, respecto al tema del fraude. Sí, ¿por qué hablar de fraude? Bueno, son 20 puntos los que dicen que tienen desventaja. Porque lo que vemos en una y otra ocasión, claro que tenemos esa ventaja y vamos muy bien, pero lo que vemos en una y otra ocasión por parte del PRI y todos estos voceros que tienen que estar, a ver, ahí está un Jorge Castañeda, están muchos otros hasta invitando a Xochitl a que se le suba mucho más a la confrontación cuando la pobre nada más va haciendo el ridículo. La realidad es que están buscando judicializar una elección y ganar en la mesa de los tribunales lo que no saben ganar en la calle porque no saben ganar en la calle. Está demostrado. Gabi, pero la que habló del fraude fue la señora Corcholeta. Yo no te interrumpí, no has dejado de interrumpirme, me puedes respetar, me puedes dejar hablar. Tú disfruta. Gabi, aprende de respetar. Tú disfruta, aprende de respetar. Para que por lo menos disfrute tu PRI en plurí. Te quedaran dos minutos. Bueno, a Kenia no le gusta dejar hablar porque no le gusta platicar de cómo vive de plurí en plurí, de cómo vive la oligarquía de su partido y del PRI, de cómo destruyeron a la democracia. Es más, habla de militarización. ¿Se acuerdan de Calderón cuando desfilaba hasta vestido de militar? Y vienen a hablar de militarización. ¿Militar? No, 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 no. Vienen a hablar de militarización. Vienen a hablar de elecciones de Estado. Cuando ellos tienen de coordinador de seguridad en la campaña. ¿Qué de esta cosa? ¿Qué de esta corcholata? Kenia, que respete chihuahuas. ¿Qué más? ¿Te va a respetar esa Kinder 1? Kinder 1. Kenia, de regreso al Kinder 1, por favor. A tu cámara. No, no, no. Pocos, pocos. Quítale el micrófono para que pueda yo estar en mi cámara. A ver, vienen a hablar con un cinismo de elección de Estado. Cuando ellos tienen en su coordinación que es que de seguridad y le encargan en el norte a Rubén Moreira, a quien su hermano le dio la gubernatura. O sea, es real que vienen a hablar de militarización, de elecciones de Estado, de democracia. Los que extinguieron hasta la democracia interna a mí me parecen un cinismo bárbaro. Y eso es lo que vamos a ver el próximo 2 de junio. ¿Qué tipo de gobierno quieren? ¿El regreso a la corrupción, a la oligarquía de los pluris, a la dictadura de los pluris de la oligarquía? ¿O queremos que siga la transformación y la democracia como lo hemos vivido en estos cinco años y medio de transformación donde no ha habido un solo grito de fraude como si existía en las décadas del prea? Nosotros vamos por la opción de la esperanza, de continuar con la transformación, con Claudia Sheinbaum, una mujer preparada. ¿A quién quieren ver que negocie o que revise el Trato de Libre Comercio con América del Norte en los próximos años? ¿A Claudia Sheinbaum una mujer responsable, seria, preparada? ¿O a la Xochitl de los cartelitos y de los chicles? Creo que lleva ya hasta tres en la campaña, nunca aprendió. ¿A quién quieren ver, por ejemplo, dando un mensaje en nombre de México en la ONU? ¿A la Xochitl Galvez que nomás no se sabe comportar? ¿O a una Claudia Sheinbaum que se toma las cosas con seriedad que se prepara, que está lista para los debates, que revisa sus propuestas? Yo conozco muy bien y regreso a esos años de PAN, conozco muy bien a Xochitl Galvez, muy, muy bien. Fui delegada del PAN en Hidalgo en 2010 y fue también mi jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Ahí prometió una clínica de salud que nunca llegó. Prometió también un faro del saber en Xtitla que tampoco llegó. Ahí se le duplicaron los homicidios, se le triplicaron los robos con violencia, se le fue a 1,300% los secuestros y en 969% el narcomenudeo. ¿A esa persona la encargarían el país? ¿A esa persona la ven con la banda presidencial y comandando nuestras fuerzas armadas? Yo no. Yo sí. Suerte. No creo que festejo hasta el domingo. Feliz, sonriente con corazón. Claro que la veo. Y nada más para concluir, nos vemos mañana en el Zócalo Capitalino para nuestro cierre de campaña y nos vemos el domingo también en el Zócalo para festejar a Claudia Sheinbaum, a Clara Borgada y a todos los candidatos y candidatas. Síganos haciendo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!